Y cuando una persona va intentando diferentes relaciones, esto es lo que va tratando de hacer. Van buscando cómo a través de una relación están empezando en esa relación a poner las herramientas que tiene para poder lograr atención, afecto. Esta es la parte importante. Como médico, a las personas que nos están viendo, ¿qué tan importante es efectivamente cuando están bloqueadas o se están identificando con estos síntomas de que yo no me quiero volver a relacionar, no quiero volver a tener una pareja? ¿Qué le recomendaría? Primero sí prepararse, acercarse a un especialista, porque yo creo que no puedes dar lo que no tienes a otra persona y no te puedes estar relacionando por la vida, a ver si con este sí pega, a ver si con esta sí pega. Yo creo que lo importante sí es prepararnos, ¿no, doctor? Ya es clínicamente. Fíjate que en esta parte lo que estás comentando es toda persona, porque lo importante en la vida es a esta vida venimos a aprender. Ese es el punto central. Sin querer nuestros padres rompen y no nos enseñan bien esa parte, porque los padres en vez de poner mucha atención en el aprendizaje ponen demasiada atención en el error. Y aprendemos en la vida a buscar errores en vez de encontrar soluciones. Si yo no aprendo en mi relación, lo más seguro es que voy a repetir el patrón y después de repetir la misma digo, todos los hombres son iguales. ¿Cómo no me doy cuenta que soy igual? Soy yo. Y que estoy repitiendo el mismo. No lo veo, estoy repitiendo el mismo patrón. Entonces nos enganchamos en las relaciones también, porque siguen un mismo patrón familiar, porque de ahí tenemos que aprender algo, ¿no? Claro. Entonces por eso se nos presenta y se nos presenta y se nos presenta hasta que aprendamos algo. Eso es lo maravilloso. La vida no nos quiere fregar. Al revés. La vida es el regalo tan maravilloso que viene la vida y la vida me presenta las cosas con las que yo puedo crecer. Si yo no aprendo esta parte, entonces yo creo que el problema está allá. Pero ¿cómo darte cuenta de un error, doctor? Porque a veces yo puedo estar en esa relación y sufro y sufro, pero estoy en un círculo, ¿no? Como un hámster que no me doy cuenta cuál es el error. ¿Qué sería algo para identificar que mi relación no es sana o positiva? Voy a poner ejemplos porque es la mejor forma de manejarlo y en este ejemplo vamos a poner el caso de una niña, una chica, cuyo papá se enfermó. Le dio un infarto y en ese momento toda la familia lo cuida. Ella empieza a desarrollar una impronta, el cuidado por los hombres. Y entonces cuando ella llega a la adolescencia, ella sabe que los hombres más importantes son aquellos que... Los que los cuidas, los tienes que cuidar. Y entonces agarra un cuate que es, pero mira, le pega el alcohol, no trabaja, no estudia, pero ella lo va a ayudar. Para que saque su carrera adelante, estudia, que... Y entonces como el muchacho va reaccionando a lo que ella le dice, está segura de que ese muchacho sí la quiere y que ella tiene poder con el muchacho. Ella no se da cuenta de eso, no está viendo lo que está haciendo, pero está buscando un muchacho inútil para tratar de rescatarlo porque tiene esa impronta. Y lo va a repetir hasta que ella se dé cuenta.